En el medio de todo esto una noticia triste, penosa y tiene que ver con la muerte de Amadeo Carrizo. El enorme ídolo de River, este hombre que tenía 93 años, había nacido en Rufino, en la provincia de Santa Fe. Y en las últimas horas nos enteramos de su muerte, venía peleando duramente contra una enfermedad. Defendió los colores de la selección, incluso no solamente de River, debutó en 1945 y se retiró en 1970. Una curiosidad, allá por el año 2011, hace ya casi 10 años, el Senado de la Nación Argentina instituyó justamente la fecha de nacimiento del enorme Amadeo Carrizo. Había nacido el 12 de junio del 26, como el Día del Arquero. Un poco también, este había sido usado como un eufemismo, como algo que jamás iba a ocurrir. El Día del Arquero se instituyó en homenaje al enorme ídolo de River y de la selección argentina, el gran Amadeo Carrizo, que murió a los 93 años.